Hola, yo soy Seila y soy la coordinadora de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un proyecto en el que se pretende conseguir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al llegar al año 2030. Estos objetivos engloban la igualdad entre todas las personas, la prosperidad y el cuidado de la naturaleza. Desde el centro trabajamos este proyecto desde tres vertientes. Estas tres vertientes son salud, medio ambiente y valores. En lo referente a la salud, como ha indicado José Antonio al inicio del vídeo, disponemos de un servicio de comedor de alto nivel. La comida es ecológica, local y de temporada. Además, y gracias a este servicio, también proporcionamos trabajo a personas con discapacidad. Se trata de menús variados, equilibrados y realmente sanos, ya que prescindimos de rebozados y son bajos tanto en sal como en azúcares. Intentamos también trasladar este sentido de la alimentación a los almuerzos del centro. En lo referente a medio ambiente, hay una serie de rutinas ya totalmente interiorizadas e integradas en el día a día del centro. El mobiliario es ecológico, el papel también es ecológico, tanto el del baño como el de escribir. Los babis son 100% algodón. Pertenecemos al proyecto de recreo residuos cero, en el que se pretende minimizar los residuos, si no se puede eliminar por completo los residuos que se crean en los almuerzos. Y, por supuesto, llevamos a cabo la regla de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, priorizando en todo momento la primera, la de reducir. Pues, si consiguiésemos reducir, podríamos obviar las otras dos. ¿Y cómo conseguimos todo esto? ¿Cómo creemos que podemos conseguirlo? Pues, a través de una educación en valores. Pero seguimos forjar en nuestros alumnos y alumnas una serie de valores que les permitan vivir en coherencia y en sintonía con ellos mismos, con los demás y con el medio ambiente. Siempre partiendo de una reflexión y de un sentido crítico hacia la vida y hacia la sociedad que nos envuelve. Esto, a grandes rasgos, es la Agenda 2030. Es un proyecto que está integrado en la vida del centro, al igual que los demás, y totalmente relacionados entre ellos. Pues, ante una nueva idea o dinámica, entre todas nos reunimos y conseguimos relacionarlos. Y, a continuación, os dejo con José Antonio, que es el coordinador TIC. ¡Gracias!